Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablamos de un nuevo código de averías para nuestra caldera Cointra Supra Condens. Vamos a hablar del código 164. ¿Qué nos puede estar pasando con este código? Pues está relacionado con el presostato hidráulico o el sensor de presión. Puede estar fallando. O vamos a mirar siempre las presiones del agua, que esté el circuito a 1,5 bares siempre en frío. Vamos a comprobar que hemos purgado y demás y no. Bueno, pues llenamos hasta 1,5. Hay veces que purgamos y ahora resulta que se nos olvidó llenar el circuito. Bueno, sabemos que un circuito al ser cerrado, si sacamos o agua o aire, la presión siempre nos va a bajar. Ahí no hay otra. Bueno, pues en frío, insisto, 1,5 bares. Si hay deficiencia, puede ser que nos esté fallando, o sea, que haya exceso de presión también. Vamos a mirar que esté correcto los conectores, el cableado, tanto de dicho sensor como de la placa electrónica. Y en caso de que hayas que sustituirlo, hemos comprobado todo y está mal el sensor, se sustituye y marchando. ¿Vale, amigos? Chao.